Aprendámonos una bonita bombita que está en el cancionero Mix Bombitas y al Vaso. Si ustedes lo desean adquirir, comuníquense en el número en pantalla. El tema titula Lo siento, está en la tonalidad de la menor. Vamos a ocupar cuatro acordes para lo que sería este tema, que son la menor, do mayor, mi mayor y un fa mayor. Ritmo que vamos a realizar va a ser de la siguiente manera, un rasgado hacia abajo, dos para arriba, un apagado y un rasgado hacia abajo nuevamente. Y nos quedaría ahí. Con la letra y el tema, pues esto nos tiene que quedar de la siguiente manera. Síganme para más videos y pues si desean algún tema, déjenos en los comentarios para estar realizando los próximos tutoriales. Iría ahí. Creíste que llorarías cuando te fuiste de mí. Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti. Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti. Pues lo siento, estás equivocada. En mi alma ha entrado un nuevo amor. Nuevamente estoy enamorado. A mi vida ha llegado otra mejor. Decías quererme con cuanta pasión. Igual te quería, eras mi ilusión. Soñamos que el mundo era de los dos, pero me pagaste amor con traición. Pero ahora de nuevo aquí me tienes, con más fuerza y más feliz que antes. Si te miro ya no sé ni quién eres, para siempre lo nuestro terminó. El tema completo lo encuentran en el cancionero, así que si desean comuníquense con el número en pantalla. Nos vemos.